¿Alguna vez se han preguntado si los idols quedan flechados al ver a alguna fanática guapa? Suponemos que sí, ya que es una fantasía de todo fanático llamar la atención de su idol. Y de hecho, existen muchos fanfics en los cuales varias personas se han imaginado varios escenarios en los cuales conocen a su idol. Pero en la vida real los puedes conocer en conciertos, reuniones de fanáticos o incluso videollamadas. Pero claro, sabemos que una videollamada o asistir a una reunión de fanáticos es un privilegio que muy pocas personas tienen. Pero bueno, asumamos que eres una de esas afortunadas personas que puede ser vista por un idol. ¿Crees que tú o alguna otra persona podrían llamar la atención o incluso enamorar a primera vista a un idol? Y bueno, aunque tú creas que no, puede haber una muy real posibilidad. Y de hecho, esto fue confirmado anteriormente por algunos idols. Y bueno, estas declaraciones las vimos hace algunos años en un programa llamado Mamma Mía. Y es que en ese programa aparecieron los idols Kevin Woo de Yookies, Neil de Teen Top, Nikon de 2PN y Kyohyun de Super Junior. Y allí en ese programa se les preguntó a los idols si podrían notar a una mujer hermosa en medio de miles de decenas de personas. O de manera más simple, si les ha llegado a gustar, una fanática que han visto en medio de un concierto. Y bueno, los idols presentes confirmaron que sí suele pasar que en una que otra ocasión suelen fijarse en alguna fanática que les parece atractiva. Y de hecho, Nikon de 2PM afirmó que esto suele ser un poco problemático, ya que cuando a alguna fanática le gusta no suele poder concentrarse. Y afirmó que para concentrársela ignora y evita ver a la bella mujer porque no puede concentrarse, pero que a su vez buscará el momento para ir por el lugar por donde está esa fanática para verla un breve momento. Luego Kyohyun de Super Junior confirmó que a él también le ha pasado, pero que él suele tratar de que no se den cuenta. Luego a Neil de Teen Top se le preguntó lo mismo. Y él incluso dio una demostración de cómo él actúa durante una presentación al ver una mujer que él piensa que es bonita. Y de hecho, dijo que canta poniendo un poco de distancia, pero cantando hacia su dirección. Y bueno, de la misma manera, otros idols mostraron cómo actuarían frente a una chica que les guste. ¡Suscríbete al canal!